El Club de Patinaje Caciques es un club creado por 12 patinadores que buscan instruir a niños y jóvenes de la ciudad en esta disciplina deportiva, creando en ellos el sentido competitivo que es necesario en el momento de participar en torneos de este deporte. Fue un festival de escuelas en el cual estuvimos invitados varios clubes de Bucaramanga y Barranca Bermeja, fue una representación que nosotros hicimos de la ciudad de Barranca muy buena, estuvieron muy buenas las competencias, siempre hubo bastante nivel, hubo mucho fogueo fuerte entre los niños, ya sabemos que trabajarle a nuestros deportistas sus debilidades y empezar a mejorar esas debilidades para ser ya mañana un poquito más fuertes. Ahorita una preparación fuerte con nuestros niños de patín profesional, ya que estamos ahorita en la preparación de 3 días de competencia, otra vez en el patinódromo del Real de Minas en Bucaramanga, con nuestros niños de patín profesional, ya es una competencia un poco más fuerte, un poco de más exigencia y sobre todo de más disciplina, aparte de nuestros deportistas y que al final de cuentas ellos se aprendan a gozar cada prueba y que aprendan ellos a conocerse un poco más y a desarrollarse en este hermoso y divino deporte. El pasado fin de semana el club viajó a la ciudad de Bucaramanga para participar en la competencia del Festival de Patinadores, donde obtuvieron varias medallas desde la categoría de 5 años en adelante. Fue muy bien, bien mi avance durante 4 meses, en 4 meses subí de nivel bastante, sin pesar que tenía un año sin patinar, patinaba con patines muy apretados y me fue bien, me gustó la experiencia que tuve. Fui bien, me gustó mucho, me gané 3 medallas. Actualmente el club cuenta con 4 categorías que están participando en competencias nacionales y próximamente estarán viajando para representar la ciudad.